Diez denuncias recepcionaron agentes de la Policía Nacional que se encuentran en las diferentes comisarías de la mujer. Dentro de las acusaciones están tres por delitos y siete por faltas penales. Doce compañeras mujeres fueron remitidas a las instituciones correspondientes, seis al Ministerio de la Familia para su seguimiento, dos al Ministerio de la Mujer para su diagnóstico y cuatro al Ministerio de Salud para su debido tratamiento. ¿Cómo estamos con las violaciones? En este año 2024 ya llevamos 358 autores detenidos, 560 casos resueltos y en el periodo específico de esta semana pasada, cinco detenidos. También con los abusos sexuales llevamos ya 330 detenidos, en esta semana seis detenidos, 426 casos resueltos. Los agentes de la Policía Nacional junto a los bomberos realizaron 9.546 inspecciones en las casas de habitación de las madres de familia para brindarles recomendaciones sobre medidas de seguridad. Sobre cómo enseñar a los niños y niñas que no deben abrir la puerta a personas extrañas, de igual manera que no dejemos a nuestros niños y niñas que se queden solos en casa, sin la supervisión de un adulto de confianza y que no pueden conversar con extraños, con personas que no conocemos para no exponerse a riesgo y peligro innecesariamente. Esta institución del ORDE cuenta con dos comisarías más para proteger la integridad de las mujeres y sus familias en el municipio de Huibulí, en el departamento de Nueva Segovia y en San Marcos, en el departamento de Carazo. Sinaia Espinosa, TV Noticias.